bienvenida a un nuevo capítulo de tecnología con tetas el podcast para apasionados de la tecnología donde vamos a cambiar el mundo y el sector hoy quiero hablarte de pollos y bomberos y por qué porque estos son como los dos síntomas de que algo no va bien y son de estos síntomas suaves si no es un síntoma como joder me duele mucho una pierna voy al médico es tengo un dolorcito que va y viene y a veces lo tengo y a veces no lo tengo bueno voy tirando me tomo un ibuprofeno y la cosa se va haciendo cada vez peor y cuando llegas a un médico te tienen que cortar la pierna vale entonces estos son los dos síntomas que deberías estar mirando para determinar si tu negocio técnico está en el buen camino o deberías dar un volantazo y cambiar de ruta porque te está llevando ahí donde no quieres ir que es al precipicio así que te cuento hoy bomberos y pollos cómo identificarlos y cómo evitarlos si necesitas dar volantazo voy a empezar por los bomberos que hacen los bomberos acudir a llamada de emergencia este es el momento mi cliente sólo se acuerda de mí cuando llueve pues un poco esto el cliente que sólo te llama cuando tiene un pollo una urgencia algo terrorífico que necesitas ir a arreglar ya y ese es el único momento que se acuerda de ti y ese es un momento terrorífico para hablar de precios si yo estoy en medio de una campaña de venta y se me cae el pago online no es el momento de negociar cuánto vale mi hora porque el cliente está estresado y tú estás bajo presión sobre todo se lo has montado tú de cuño ha fallado algo que yo monta y esto nos da una culpa tan salvaje que al mitad de tiempo ya no estás por hablar de precios estás en gestionar de tu culpa y el estrés está bien puedes gestionar tu culpa y tu estrés y solución el problema pero no hablar de precios si tus clientes sólo se acuerdan de ti cuando tienen urgencias cada vez que hay una urgencia estás perdiendo pasta y esto te puede pasar un día 23 pero mal gestionado convierte tu vida en un nivel de estrés horroroso de clientes que saben que sólo reaccionas en momentos de emergencia tira para atrás porque están sucediendo estas emergencias porque como funcionas en modo emergencia y no tienes tiempo de hacer las cosas bien y con calma cada vez tienes más emergencias y cada vez tienes más pollos y cada vez tienes más cosas que se rompen y cada vez tienes menos tiempo para negociar precios ves a dónde voy no era coña lo de cortarte la pierna entonces si te encuentras en esta situación que te diría yo que más de una emergencia cada 10 clientes vale porque aquí hay clientes pequeños medianos grandes de un tipo de otro entonces si te encuentras como con una emergencia cada 10 clientes dos emergencias cada 10 estamos en un 10 un 20 por ciento empiezas a tener un problema sobre todo si la tendencia es a la más si tienes un cliente coñazo que cada mes cada mes tiene una emergencia no estamos tan mal vale pero si de repente los clientes nuevos que tienen empiezas a tener muchas emergencias esto es un patrón que tienes que romper como romperlo la manera más sencilla de romperlo es empezar por cobrarles mantenimiento si puedes decir que tú cuando tengas calma puedas pasarte por su web mirar que todos los plugins están actualizados cuando veas que hay una actualización de wordpress puedas entrar es decir prevenir en vez de curar por un lado esto te da ingresos estables y te quita de las emergencias verás que las emergencias se reducen al cero prácticamente siempre hay algo que se rompe vale pero vives mucho más tranquila y el cliente vive mucho más tranquilo porque sabe que te lo has mirado y que está funcionando y si hay media coma que no va no te llama en pánico te dice y cuando entres mira esto por favor vale entonces cambiar la dinámica si puedes entrar en modo mantenimiento es maravilloso si no puedes entrar en modo mantenimiento ya sabes que a mí me disgusta pero puedes entrar en el modo pack de horas porque así ya las tienes prepagadas y cuando llega el pollo las resuelves sin tener que negociar el precio y luego le dices pues he estado tantas horas el problema de los packs de horas es que el cliente siempre te va a cuestionar cuántas horas has estado y además como es en modo emergencia y a veces te no no y ni lo has montado tú sencillamente te encuentras con el pollastro enorme y tienes que ponerte a investigar cómo está montado pues si de repente tenías un pack de 5 horas resulta que se ha invertido 5 horas en ver qué coño está pasando y todavía no lo has arreglado pero claro hemos dicho ese no es el momento de negociar con lo cual con tu pack de 5 horas te comes las 10 horas de investigar y arreglar y como siempre estás palmando pasta entonces por eso no me entusiasma en especial si estás dando soporte a una instalación que no es tuya que el día que pete vas a tener que invertir muchas horas en entender cómo funciona hemos hablado de bomberos voy a hablar de pollos y pollos he usado la palabra apoyos antes para referirme a problemas de estos bomberiles hay algo emergencia pero aquí voy a usar pollos en el significado más estricto de ir como pollo sin cabeza y esto es una fase el pollo sin cabeza pero es una fase que a veces se alarga demasiado esta es la fase de pillo cualquier proyecto que pase por delante de mi mesa por si nunca más viene a un proyecto y entonces empiezas a tener la mesa mega llena tanto que no te da tiempo a hacerlo bien y adivina estás generando bomberos futuribles bomberos ya lo sé hay un momento en la vida de todo negocio técnico donde tienes que superar el miedo a que nunca más entre un proyecto yo estuve ahí vale yo soy de género aprendí a tortas vale y llega un momento que tienes muchísimos proyectos para mí fue como en 2018 2019 es como una por fin entran los clientes solos o sea por fin estoy vendiendo lo que tendría que vender pero como vienes de años de no vender suficiente tienes ahí como un ron ron en la cabeza que dice no le vas a decir que no está día que son 300 euros a ver si luego te vas a morir de hambre y entonces pillas todo lo que pasa además con tarifas inadecuadas y te conviertes en la chica barata que lo monta de madre entonces este modo tienes que salir de ahí de ahí se sale subiendo tarifas está fácil si estás en este modo en pollo sin cabeza pillo todo lo que pase sea el precio que sea porque todo es dinero amigui tienes que salir y tienes que salir subiendo tarifas opción 1 opción 2 si no quieres subir tarifas especializándote en un sector o preseleccionando a tus clientes pero si no subes tarifas y dices que no a la gente luego no te cuadran los números por eso te digo que es que hay que hacerlo a la vez subo tarifas y cuando digo subo tarifas no es 5 euros la hora es doble triple yo pasé de cobrar 40 a cobrar 90 y este problema se solucionó de hecho generó otro efecto que yo no conocía bueno que sí que lo había leído pero como 6 del género incrédulo y hasta que lo vivo no me lo creo pues ya te lo cuento pero si es de mi género pues ya lo experimentarás que es que llega otro tipo de cliente no es decir de cobrar yo recuerdo empezar cobrando 25 luego pasé a 40 de 40 a 80 85 90 y de ahí ya salte mucho más arriba este tramo de 40 80 de 40 90 es una transformación del tipo de cliente brutal dejas de tener bomberos muchas veces y tienes clientes que están dispuestos a pagar un mantenimiento tienes clientes que ya tiene un poder adquisitivo y esto transforma tu negocio y además los clientes que tienen poder adquisitivo normalmente tienen grupos de mastermind de emprendedores y se rulan tu teléfono entre ellas así que del tirón cuando coques a una coques a 5 o 6 de esa tarifa no de la otra y de esta manera trabajas menos ganas lo mismo trabajas menos y ganas más así que si estás en modo pollo sin cabeza y te estás dando cuenta de que aceptas proyectos de los de madre mía me voy a pillar los dedos pero es dinero si te dice la frase pero es dinero pero es dinero en el banco pero está bien pero no pasa nada todas estas excusas son síntomas de pollo sin cabeza déjalo súbete las tarifas de una puñetera vez si no estás dispuesta a doblarla sube 20 euros al menos no si estás en 40 ponte 60 y si estás dispuesta a doblar estás en 40 ponte en 80 tu vida te lo agradecerá y sobre todo en la dirección que cogerás del tipo de cliente que entrará verás que es mucho mejor y de esta manera podrás vivir más tranquila dejar de hacer de bombero y de pollo sin cabeza y dedicarte a escuchar mi podcast para reírte un ratito todas las semanas te espero en el próximo capítulo de tecnología contentas el podcast para apasionadas de la tecnología que vamos a transformar el mundo y el sector que vamos a transformar el mundo y el sector de la